Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del hermoso país y ciudad donde me estás viendo, bienvenido al Hangao el día de hoy, estás en una conferencia de One Fashion Global. Voy a dar un videíto para que podamos iniciar el Hangao del día de hoy, de ahí me presento y te vamos a explicar por qué has sido invitado a esta conferencia el día de hoy. Así que paso a compartir pantalla. Gracias. 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 One Fashion Global. One Fashion Global. One Fashion Global es una compañía muy joven que en tan solo meses de haber aperturado ya está facturando un millón de dólares. Hace poquito escuché la historia de Sanango, que es una empresa de moda, de ropa, que solamente tienda online, bien, que en su primer año de facturación tuvo 280 mil euros, que es un aproximado de 300 mil dólares al año. Bueno, esta compañía casi cierra, invitó a varias personas a ser accionistas de esta compañía para que no la puedan cerrar. Y muchas personas le dijeron, ¿sabes qué? Mejor cierra esta compañía porque no tiene ni pies ni cabeza. Bien, hoy en día Sanango, que es una empresa europea muy grande, tiene 15 millones de usuarios y factura billones de dólares al año. Billones, señores. Billones de dólares al año. Pues, bien, te voy a comentar un poquito de mi compañía. Mi compañía se llama One Fashion Global. Es una empresa que ha funcionado en multinivel con un producto de necesidad básica y vital como es la ropa. No tienes que estar creando necesidad a las personas. No tienes que hacer seguimiento porque todo el mundo sabe cómo se utiliza la ropa. Todo el mundo sabe cómo se utiliza un vestido. Todo el mundo sabe cómo se utiliza un jean. Es apto para cualquier tipo de personas, sean damas, sean caballeros. Puedes hacerlo desde tu casa. Últimamente, por un problema de salud. Yo no he salido mucho y no he estado haciendo presentaciones presenciales. Solamente, netamente, online. Basta que tengas un celular con conexión a internet y me puedes estar viendo como ya me están mandando notificaciones por acá. Puedes hacerlo desde tu computadora, en tus tiempos libres, part-time, full-time. Y lo bueno es que estamos en 200 países. Así que, si es que me ves de algún país lejos de Perú, no importa. Esta oportunidad de negocios a nivel internacional. Bien, la compañía está brindando la oportunidad de que en poco tiempo puedas lograr tu independencia económica con un negocio propio. Bien, por eso la conferencia se llama ¿Cómo iniciar tu negocio propio a nivel internacional de modo en complementos con el respaldo de la compañía de One Fashion Global? Así que, sin más preámbulos, como ya estoy viendo que por ahí ya me están apurando. Los chicos están muy ansiosos. Pues bien, les doy la bienvenida nuevamente. Y al final, cualquier duda o cualquier consulta, terminamos el Hangout del día de hoy. Y pónganse en contacto con la persona que les ha mandado el link de este video. Esa es la persona encargada de contestarles todas las preguntas. Quienes las he invitado yo, gustosamente por el WhatsApp. Si tienes mi WhatsApp, te conectas y te respondo de inmediato. No te preocupes. Así que paso a compartir nuevamente pantalla para poder compartir esta lindísima oportunidad de negocio que brinda One Fashion Global. Bien, si alguien por ahí en el WhatsApp me puede indicar si estamos viendo la presentación completa. ¿Sí? ¿Sí? Bien, me confirman que sí. Excelente. Entonces, vamos a iniciar. Primero, como ya les había dicho, les doy la bienvenida a esta presentación de oportunidad de negocio de One Fashion Global. Esta conferencia se llama Descubre cómo generar desnero y vestir a la moda con One Fashion Global, que es el primer multinivel de moda a nivel internacional. Bien. ¿Qué es One Fashion Global? One Fashion Global, como habíamos dicho, es la primera compañía a nivel mundial, a nivel internacional, que tiene un producto de necesidad básica y vital y ha fusionado ese producto de necesidad básica y vital con el multinivel. Bien, somos la primera compañía multinivel de moda. No existe en la actualidad otra a nivel internacional. Bien. Sabemos que todo lo bueno se copia, así que bienvenida a la competencia, pero hasta el momento no hay otra como One Fashion Global. Bien. Y tenemos que aprovechar porque estamos en el mejor momento. Bien. El respaldo de la compañía. La compañía está capitaneada por estas cinco maravillosas personas. En medio se encuentra nuestra presidenta, una extraordinaria mujer, se llama Esther Padilla, junto a Luis Fiol, que es el vicepresidente. Ambos son esposos. Tienen 24 años de experiencia en Network Marketing. Han llegado a los más altos niveles en otras compañías. Bien. Han llegado a ser diamantes con una estrategia de cadena de favores. Siempre los invito, googleen a esta pareja extraordinaria, que ha sido un boom en todos los negocios donde han estado. Y ellos, pues, decidieron tener un año sabático. Y en la mitad de ese año sabático, nuestra presidenta, que es una caja de Pandora llena de sorpresas, cada vez que ella nos dice conferencia, es que nos tiene preparada la sorpresa del día. Pues, bien, ella dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrida. Voy a crear mi tienda, mi tienda de ropa. Y, bueno, como todos sus contactos eran de redes de mercadeo, cuando la lanza a la mitad de su año sabático, lanza su tienda de ropa, todo el mundo le preguntó, ¿y cuál es el plan de compensación? Pues, bien, de esa casualidad de la vida nace One Fashion Global. One Fashion Global es una empresa de capital propio. No tenemos deuda alguna en nuestro capital. Todo lo hemos conseguido con dinero con tanto insonante. Nuestros cofundadores es Francisco Gómez León y Juan Andrés Campos. Y nuestro último fichaje es Gerardo Vallejo, nuestro director general de lujo. Bien, este director general es un gurú a nivel de redes de mercadeo, a nivel de multinivel. Él ha sido director de empresas como Anway y Embalai. Bien. Y también ha sido vicepresidente de la Asociación de Venta Directa. Bien. Hablando de la Asociación de Venta Directa, nosotros, a partir de hace poquito, exactamente desde el 8 de marzo del año pasado, somos miembros definitivos de la AOBD. La AOBD es la Asociación de Empresas de Venta Directa. Es como decir la superintendencia de Banco y Seguros. Es una superintendencia que regula las empresas, bien, en este caso de Venta Directa. Son muy pocas las empresas que pasan este filtro. Son contadas con las manos, bien. No llegan ni a 50 empresas que están en esta, que son miembros definitivos. Puedes ingresar como fase de ingreso. Fase de ingreso significa que aplicas, pero hasta que no te den la alta de miembro definitivo, quiere decir que no has pasado todos los filtros. ¿Filtros como qué? Filtros como que la compañía es una compañía legal. Filtros como que el plan de compensación es un plan de compensación sólido. Filtros como que la compañía, tanto su respaldo administrativo como su staff corporativo, son personas limpias que no han tenido mayores quejas, digamos, problemas. Bien. Y tienes el respaldo que la AOBD ha hecho que One Fashion Global en tiempo récord sea miembro definitivo de la AOBD. O sea, si tú más adelante tienes algún tipo de problemas con la empresa, pues tienes el respaldo de la AOBD. Esto es, uf, ya no ya. Tenemos oficinas corporativas físicas. Tenemos sedes en Barcelona, en Manchester, en República Dominicana, y sedes en Colombia y en Brasil. Y acá en Perú, si es que me estás viendo de Perú, manejamos el centro de distribución de Perú, que se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores, capitaneada por quien te habla, Pamela Cano. Me puedes escribir cualquier consulta o duda del centro de distribución o de tus pedidos a peru.onefashionglobal.com. Bien. Solamente para pedidos, por favor, no me estén preguntando otras cosas, porque tú, si es que estás viendo este video, tú tienes que contactarte con la persona que te mandó el video. Bien. Solamente para pedidos o cosas que tengan que ver con el centro de distribución, a peru.onefashionglobal.com. Bien. One Fashion Global, como ya hemos visto, es una empresa que está a nivel mundial. Hemos pasado, ya no estamos en 198 países. Hemos agregado 4 países adicionales. O sea, que ahora sí estamos en 202 países, más de 200 países a nivel mundial. Es el primer multimivel de moda. Y la industria de la moda, para darles un alcance, factura, un trillón de dólares al año. ¿Te imaginas que un pedacito de ese trillón de dólares sea para tu bolsillo? Pues, imagínate, eso es increíble. Y la empresa ha fusionado a 3 grandes industrias. El multinivel, la moda, y la última incorporación, el e-commerce. Bien. One Fashion Global, como te había dicho, cuenta con productos de necesidad básica y vital, como es la ropa. Entonces, nuestro producto bandera, obviamente, es la ropa, moda y accesorios. Vamos a tener, tenemos, contamos con 5 líneas de negocio. La primera es One Fashion Global, que es nuestra marca propia. Es moda o ropa para caballeros desde la talla SXS hasta la talla WXL. Es ropa sport, casual, elegante. Bien. Asequible para todos. Es, este, prendas económicas. Bien. Y la puede comprar cualquier persona. Tenemos nuestra segunda línea, que es One Fashion Global VIP. Por primera vez en el mundo, grandes firmas y marcas a los mejores precios por mercadeo en red. Firmas de lujo al mejor precio, como Roberto Cavalli, Gaila Crow, Hugo Bosch, Gianfranco Ferré, Tommy Hilfiger, Gunn, Don Chen Gabbana, Lujo, Pepe Jeans, Versace, que se yo, entre muchas otras marcas, Trusardi. Estas marcas las encontramos entre el mismo precio, con 5, con 10, con 15, con 20, con 30, inclusive hasta con 50% de descuento. Bien. Es ropa, para las que me están preguntando, sí, es ropa original. Vienen con su certificado de originalidad. Por ejemplo, he entregado unas carteras, porque vinieron acá a comprarme y he tenido unas carteras. Las carteras vienen con su certificado de originalidad. Billeteras Guess. Viene dentro de las billeteras su certificado a nivel internacional y así sucesivamente. Bien. Es marcas de lujo a los mejores precios. Tenemos One Fashion Global Kids, porque nunca nos olvidamos de los peques. Bien. Son para niños y niñas desde la talla 4 hasta la talla 16. Tenemos One Fashion Global Luxury, moda de alta costura, diseñadores exclusivos tipo John Richmond, Blue Marine. Es ropa de pasarela, de ropa de la alfombra roja. Por ejemplo, Blue Marine, me parece que Jennifer López lo utiliza bastante en sus presentaciones de la alfombra roja. Bien. Imagínate que una tendida no te baja de 3,000, 4,000 dólares, en este caso de One Fashion Global Luxury, pero la encuentras, esa misma ropa, con un descuento en nuestras tiendas. O sea, una tendida de 3,000 la puedes encontrar entre 500 y 1,000 dólares. Y, por último, tenemos One Fashion Global Jules. One Fashion Global Jules son joyas, joyerías finas, son joyas con cuatro baños de oro, todas las que son doradas, y las plateadas son con baños de rollo. Son elaborados de manera artesanal en México, bien, y todas son en exclusividad para One Fashion Global. Ahora, para los caballeros tenemos que la empresa Dan John, que hace ternos, que es una marca muy reconocida a nivel Europa, que son ternos italianos, ha mandado hacer su colección masculina exclusivamente para One Fashion Global. Para los que tienen el Facebook oficial de One Fashion Global, o mi Facebook, pueden entrar a ver las fotos que se han colgado de lo que está próximamente por subir a la tienda. Son unos ternos maravillosos, y no las vas a poder encontrar en ningún sitio, más que con algún distribuidor de One Fashion Global. La pregunta que todo mundo se hace, ¿a cuántas personas en nuestro alrededor conocemos que compren ropa? Pues bien, creo que la respuesta es muy sencilla, creo que todos. El modelo de negocio multinivel es muy sencillo. Por ejemplo, una prenda sale de la fábrica, pasa por un transporte, tienen que hacer publicidad, almacén, intermediarios, va a paquetería, y por último llega al consumidor final. Pues bien, ¿qué hace un distribuidor de One Fashion Global? Se saltea toda esta parte desde la misma fábrica, el distribuidor, y al consumidor final. Todo ese paquete de impuestos, de valor agregado, que hacían que una, por ejemplo, la Coca-Cola, que sale de su fábrica a 20 céntimos, y llega al consumidor final a 2 soles, 2 soles sin cuenta, ¿bien? Que de la fábrica siga saliendo a 20 céntimos, no se infle tanto el precio, y las comisiones, o todo el precio elevado que hacía que se eleve este producto, sean designados como plan de compensación para los distribuidores. Y él llega al consumidor final. Bien, desarrollamos el negocio de One Fashion Global a través de redes de consumo o redes de mercadeo. Bien, como habíamos hablado, la red de consumo es muy sencilla. Es el consumismo de todas las personas. Sale un producto de su fábrica, supongamos ese champú. Cuando se acaba el champú, volvemos a la tienda, o al mall, o al centro comercial más cercano, compramos el mismo producto. Al comprar el mismo producto, en ese momento pertenecemos a la red de consumo. Sea el producto que sea, chocolate, champú, comida, vestimenta, sea el producto que sea. ¿Bien? Basta que compres una segunda vez y comienzas a pertenecer a la famosa llamada red de consumo. Una vez que comienzas a consumir por una segunda vez, eres fidelizado con la marca. Como ya estás fidelizado con la marca, lo que haces es que cuando alguien te pregunta, en este caso del champú, ¿qué champú utilizas? Tú vas a decir siempre el champú de la experiencia que tú tengas, del champú que tú estás utilizando. Entonces, si estas personas gracias a ti consumen ese champú, eso quiere decir que la empresa está ganando dinero gracias a ti, no la publicidad que ha puesto, es gracias a tus consejos. Entonces, imaginemos, porque hasta el momento no hay que una empresa venga y te diga, te voy a pagar cada vez que promociones mi marca. ¿Bien? Y si tu gente comienza a consumir, yo te voy a pagar. El 10% de todo lo consumido. Hasta ahora no existía. ¿Bien? Ahora ya existe, se llama One Fashion Global. One Fashion Global lo que hace es que pagarse un porcentaje del consumo, ¿bien? Mensual. Pero lo que te pide es que seas fiel, fidelidad o fidelizado a la empresa. Que sigas consumiendo productos de nuestra misma empresa, ¿bien? Y lo sigas exhibiendo y que sigas recomendando, obviamente, la marca se estás utilizando. El plan de pagos son nueve formas de ganar. Tenemos un bono de venta directa, un bono de inicio rápido, un bono fundador, un bono infinito, bono vitalicio. Somos la única empresa multinivel que te genera dos residuales. Un residual de tu red de consumo, ¿bien? Y un residual de los clientes de tu red. Un bono pool y un bono de viajes y premios. Bien, vamos a hablar un poco de la venta directa. La compañía lo que va a hacer contigo es brindarte una tienda online personalizada, cargada con las prendas de los productos. Ahora, la venta es opcional. ¿Bien? Acá hay que aclarar, la venta es opcional. No estás en la obligación de vender. Pero como tienes una tienda online, basta que le pongas una publicidad online o que compartas tu link. Y cada vez que alguien compra en tu tienda, tú vas a ganar el 20% de las compras que realizan en esa tienda. Por ejemplo, si alguien viene y te consume 60 euros, porque la ropa es de Barcelona y están en euros, pero nosotros nos pagan en dólares o el tipo de cambio de tu país, así que no te preocupes, ¿bien? Y están haciendo la integración para que los precios salgan tanto en euros como en dólares, porque el dólar es a nivel mundial. Bien, supongamos que viene un cliente y te compra estas dos prendas. El 20% de esos 60 euros vienen a ser 12 euros que para el tipo de cambio de dólares vendría a ser 13 dólares de ganancia. Si tuvieras 10 clientes, serían 130 dólares. ¿Bien? Es así de sencillo. Inicio rápido. La compañía va a repartir desde un 10% a un 20%. ¿Por qué un desde? Porque este bono va a depender el porcentaje del paquete de ingreso que tú hagas en la compañía. La compañía tiene tres paquetes de inicio. Es un básico, un minimum y un premium. Y al final vamos a explicar cuál es el valor de cada paquete. Pero si tú ingresas con el básico, cobras un 10%. En el premium, cobras un 15%. Y si ingresas con el premium, cobras un 20% de tu primer nivel. Entonces, cada vez que tú ingresas a la compañía un distribuidor nuevo, una persona nueva a la compañía, este va a adquirir un paquete. ¿Bien? Entonces, dependiendo del paquete que tú hayas adquirido, si es que es básico, tú vas a adquirir un 10% de esos primeros registros. Si es que eres un medium, un 15%. Y si eres un premium, un 20%. Supongamos que tú ingresaste con el paquete premium, que es el paquete ideal. ¿Bien? Tú recibes el 20%. Si es que ingresaste una persona que está ingresando con el paquete medium, que equivale a 100 puntos, tú recibes el 20% de esos 100 puntos, que vienen a ser 20, le ponemos euros porque la matriz está en Europa, en Barcelona, euros. Y si estás en Latinoamérica, nos conviene porque el tipo de cambio nos sale un poco más de 20 euros. Nos sale, perdón, un poco más de 20 dólares. Este bono de Inicio Rápido ha tenido una modificación. Antes solamente se pagaba en primer nivel. Ahora vas a cobrar en el segundo nivel, ¿bien? O sea, tus indirectos. Vas a cobrar un 8% y un 4% en el tercer nivel. Un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver acá las ganancias de un bono de Inicio Rápido en primer nivel. Un paquete premium ingresando a las personas con un paquete premium. ¿Bien? Si es que ingresas con, ya lo habíamos dicho, un paquete básico ganas 10 euros o 11 dólares. El paquete medium ganas un 20 euros o 22 dólares. Y un paquete premium ganas 30 euros o 33 dólares. Entonces, supongamos que ingresan a la compañía varias personas con el paquete premium. ¿Bien? Esta es una proyección haciendo una tabla del 3x3. Para esto nosotros somos una empresa unilevel. ¿Bien? Tú puedes ingresar, acá no hablamos de binario. ¿Bien? Somos una empresa que tú puedes ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 mil personas si quieres en tu primer nivel. Y hasta la profundidad del infinito. ¿Bien? Entonces, supongamos que tú ingresas a 3 personas a la empresa. Tu porcentaje, si es que ingresas con el paquete premium, es 20%. ¿Bien? Entonces, ingresas 3 personas también con el paquete premium. Eso quiere decir que tienes un ingreso de 90 euros o 99 dólares. Tú y tu apply y la gente de tu equipo va a ayudar a que estas 3 personas de acá hagan lo mismo que tú. Traigan a 3. Entonces, en tu segunda línea vas a ganar 270 euros o 297 dólares. Y en tu tercera línea, con 27 personas, 810 euros o 891 dólares. Si hacemos este porcentaje del 3x3, tú traes 3 personas y ahí quedaste y les enseñamos a cada uno traigan. Supongamos que tú traes esto en la primera semana, estas personas traen igual en la primera semana estas personas y esto también en la primera semana. En un mes podrías estar ganando 1,287 dólares solamente de este bono. Ahora vienen los otros bonos adicionales porque son más potentes todavía. Tenemos el bono residual cliente. Este bono residual cliente recibe las comisiones de todas las compras de los clientes de tu red. ¿Bien? A cada persona se le va a asignar una tienda, a cada distribuidor. Entonces, si es que alguien vende en esa tienda, tú vas a cobrar un porcentaje de residual. Vas a ganar un 2% del primer nivel al tercer nivel. Ganas un 1.5 del cuarto al séptimo nivel. Ganas un 1% del octavo al décimo nivel. ¿Bien? Para ganar este bono, pues solamente cobran las personas que entran con el paquete medium o premium. ¿Bien? Si ingresas con el paquete medium, ganas hasta el quinto nivel. Y si ingresas con el paquete premium, ganas hasta el décimo nivel. ¿Bien? Por ejemplo, las personas tienen su tienda online, la publican, hacen una publicidad. Y gente de todo el mundo la va a poder ver. Entonces, si es que venden al mes 300 dólares, porque vamos a hacer un ejemplo no contractual con 300 dólares. Supongamos, en tu primer nivel tienes 5 tiendas, te va a generar un ingreso de 30 dólares. En el segundo nivel, 150 dólares más 30 dólares, porque el residual es sumatorio. ¿Bien? Llegas al tercer nivel, 750 dólares más 150 dólares más 30 dólares. Llegas al cuarto nivel, 2812.50 más 750 más 150 más 30 dólares. Y así sucesivamente. Si llegas al quinto nivel, podrías estar cobrando de este bono más de 15 mil dólares en ese mes. Solamente de este bono. Bueno, ahora, a este bono le tienes que sumar los 2 mil y pico de dólares que ya te debes haber metido al bolsillo. ¿Bien? De un inicio rápido. Tenemos el segundo residual, que este bono residual ya es de las recompras o del consumo de tu red. ¿Bien? Este bono reparte hasta el 50% de las compras mensuales de toda tu red. ¿Bien? El reconsumo es algo muy, muy poco. Son 40 puntos. En otras compañías normalmente te exigen entre 200, 300, 500. Yo he escuchado compañías que te exigen 2,500 puntos. Es un montón de productos. Normalmente la gente se comienza a estoquear de productos en su armadero. Esos productos tienen fecha de caducidad. ¿Bien? Por último, cuando está, las termina rematando, perdiendo económicamente, las termina regalando. Porque son tan la cantidad de productos. Y si no reconsumes, si no haces tu puntuación del mes, pues no cobras tus comisiones. Entonces, la compañía pensó, en vez de que las personas se toquen con tantos productos, vamos a poner un puntaje que sea razonable. Son 40 puntos. 40 puntos son 2 o 3 prendas aproximadamente mes a mes. No te toqueas el producto. Eso es para que tú lo puedas lucir. Opcional, lo vendes y recuperas tu inversión y de encima tienes ganas. ¿Bien? Este bono residual paga un 7% del primer nivel al quinto nivel y un 3% del sexto nivel al décimo nivel de toda tu rueda. Ejemplo. Formamos una matriz de 5 por 5. En vez de que traigas 3 personas, traes 5 personas en tu primer nivel. ¿Bien? Ese primer nivel te va a generar 16.24 dólares en el mes. Este segundo nivel, si es que estas 5 personas también trajeron 5 personas adicionales. ¿Bien? Este segundo nivel tienes 25 personas. Que se hacen su activación, te va a generar un residual de 81.20 más 16.24. Y así sencillamente. Llegas al tercer nivel, 406 dólares más 81.20 más 16.24. Llegas al cuarto nivel, 2030 más 400.16 más 81.20 más 16.24. Llegas al quinto nivel y puedes estar ganando un aproximado de 12.000 dólares mensuales. ¿Bien? Y cada vez, cada mes, perdón, tu red crece. Entonces, como tu red crece, también tu importe residual, tu bono. Este bono de acá se llama un bono fundador. Muchas personas me han estado preguntando sobre el bono fundador hoy día. Quedan un poco menos de 20 bonos. Este es un bono opcional que tiene la empresa. La compañía ha puesto a la venta 1,000 participaciones o phantom shares. ¿Bien? Las phantom shares son una especie de acciones, pero no tienes derecho a votar dentro de la compañía, solamente a cobrar. Entonces, esas participaciones van a repartir el 10% de las ventas globales de la compañía. Eso quiere decir, la compañía vende un millón de dólares, ¿bien? A ese millón de dólares de descuentas los porcentajes de impuestos y sobre eso se le saca el 10%. Ese 10% se reparte entre las 1,000 participaciones. Tú puedes comprar la cantidad de participaciones que quieras, 1, 2, 3, la cantidad que tú desees. Son vendibles, son heredables. ¿Bien? Acá es un ejemplo no contractual. Por ejemplo, la compañía vende un millón de euros al año en 3 meses, porque se pagan cada 3 meses, suman 3 millones. 3 millones, el 10% tienen a ser 300,000, y 300,000 euros entre 1,000 participaciones serían 1,300 euros en ese periodo de trimestre. ¿Bien? El único requisito es estar activo en el trimestre de cobrar, ¿bien? Para poder cobrar tu participación. ¿Bien? La participación son vitalicias, de manera vitalicia. Tú la compras una sola vez y obtienes tu título de bono fundador, tu phantom shirt. Llega tu caso, la puedes descargar de tu back office administrativo. Y en cualquier momento la puedes vender y puedes acelerar incluso a tus hijos. ¿Bien? El plan de carrera. Tenemos 5 maneras de escalar la escalera del éxito. Tú entras a la compañía y eres un distribuidor normal. El primer rango a conseguir es el rango bronce. Rango bronce necesitas estar activo dentro del periodo del mes. Tener 3 directos activos. Directos significa que en tu primer nivel tengas como mínimo 3 personas. Y que entre tú y todo tu grupo, hasta la manera de profundidad X que tú tengas, hayan hecho 1500 puntos grupales. Esto quiere decir que si tú ingresas a 30 personas a la compañía con un paquete básico, puedas llegar a ser rango bronce. Rango Silver ya se pone más interesante y más bonito porque tú tienes que ayudar a las personas a conseguir el rango. Si es que tú quieres ascender a Sirve, por lo menos 2 de tus personas, 2 de tus directos, tienes que ayudarlas a hacer bronce. Hacer 5000 puntos grupales. ¿Bien? Y tener en tu primera línea 6 directos. Cuando llegas a Gol, la compañía te comienza a dar premios. Cuando llegas a Gol, la compañía te da un iPhone 6. Cuando llegas a Platinum, la compañía te regala un Rolex incrustado en los contadores diamantes. Y cuando llegas a Diamante, la compañía te va a regalar un viaje de lujo durante una semana con todos los gastos pagados. Bien, este año nos toca ir a Hawaii, así que estamos todos cordialmente invitados. Además, el 8 de julio tenemos nuestro segundo evento internacional. Y tenemos varias promociones. Si es que tú, de ahora, ingresas a la compañía, que estamos abril, tienes todo abril, mayo, junio y parte de julio, porque el 8 ya comenzamos el evento. ¿Bien? Tienes 3 meses para conseguir el rango Silver. Si llegas al rango Silver, automáticamente vas a ingresar a una cena con los presidentes. Con los presidentes Serpadilla, Luis Fior, los cofundadores y también nuestro director general. Si llegas a Platinum y lo mantienes durante 2 meses, automáticamente en ese evento sales manejando tu carro. Bien, ahora tú me dirás, Pamela, pero yo estoy en otro país. No importa. Tenemos un convenio con una empresa que está a nivel mundial. Entonces, tú vas, eliges el carro que quieres, traes tu certificado, regresas a tu país, vas a ese concesionario y sales manejando. Acá nosotros no regalamos bonos para que puedas estar pagando meses, no. Acá te lo regalamos con tan disonante para que tú te vayas manejando. ¿Bien? ¿Cómo empezar a la compañía? Antes nosotros teníamos que adquirir un paquete que se llama el centro de negocio. Bien, el centro de negocio era el inicio para poder comenzar la empresa. Tú tenías primero que adquirir esto. La empresa te daba una URL, por ejemplo, www.1fashionglobal.net, es el usuario que tú desees. Es un usuario exclusivo, no es duplicable. ¿Bien? Quedábamos tu tienda online ya lista con llave en mano, o sea, ya cargada con los productos, ya cargada con todos los productos, la ropa, los accesorios, carteras, zapatos, qué sé yo. Tienes la franquicia de las 5 líneas de productos para que si tú pones en Facebook, en Twitter, en Instagram, que te lleve alguna publicación y pones a Armani, que estás vendiendo, no tengas ningún tipo de problema porque tenemos 10 convenios durante 10 años con estas marcas. Tienes un carrito de compras con pasarela de pagos, Visa, Mastercard, un back office administrativo, la tienda en multidioma porque está en español, en inglés, portugués, francés, italiano, alemán, despacho exclusivo a nivel internacional, un cliente compra en tu tienda y a ti no te va a llegar el producto, le llega de frente al cliente, o sea, ni siquiera tienes que estresarte con eso. ¿Bien? Además, si ingresas a la compañía y tienes un 20% de descuento en todas las compras que tú hagas. ¿Bien? En tus recompras también. Ahora, ese era el primer paso, adquirir tu centro de negocio. Segundo paso, encontrarte activo. ¿Qué significa encontrarte activo? Hacer tu primer, hacer perquisición de paquete, habíamos hablado que contamos con 3 paquetes, paquete básico, paquete medium y paquete primo. ¿Qué beneficios trae cada uno? Primero, ganancias ilimitadas porque no tienes tope, tú puedes ganar hasta el infinito y más allá. Ganas todos los bonos de la compañía según el bono que tengas, calificación a rangos, reconocimientos, promociones especiales, entre otros beneficios. ¿Bien? ¿Cómo pertenecer a One Fashion Global? Acá están los beneficios de cada paquete. Aquí tenemos el paquete básico, que son 50 puntos, tienen un valor de 140 dólares o aproximadamente entre 440 y 460 soles, dependiendo del tipo de cambio del día. ¿Bien? ¿Bien? Con este paquete inicial ingresas a la compañía con un bono de inicio rápido del 10%, pero no cuentas con el bono residual cliente. Si ingresas con el paquete medium, que equivalen a 100 puntos, tiene un valor de 260 dólares o entre 820 y 850 soles aproximadamente. Este paquete inicial cuenta con el bono residual cliente solamente hasta el quinto nivel y el bono de inicio rápido hasta un 15%. El paquete premium incluye 150 puntos. ¿Bien? Tiene un valor de 370 dólares o entre 1,200 y 1,250 soles. ¿Bien? Con este paquete inicial obtienes todos los bonos, el residual cliente completo hasta su décimo nivel. ¿Bien? Tienes un bono de inicio rápido del 20% e ingresas automáticamente al nuevo foco de negocio de la compañía. ¿Bien? Este nuevo foco de negocio es un negocio que no puedo hablar mucho porque si no me van a matar. Ya sé que me están pidiendo que les dé más pistas, pero es un negocio que va a estar fusionado con la misma empresa. Es un negocio que te va a brindar 5 bonos adicionales. O sea, a los 9 bonos que ya tienes, que te acabo de mostrar solamente algunos, a esos 9 bonos le vas a adicionar 5 bonos adicionales. ¿Bien? Y se va a manejar por objetivos. La empresa te va a dar objetivos diarios y tú los cumples, pues cobras todos los días. ¿Bien? Es así de sencillo. ¿Bien? Además, la empresa por cada uno de los paquetes te va a brindar ropa, ropa que te manda la empresa, paquetes establecidos. ¿Bien? Por cada paquete te va a mandar, tú eliges si quieres paquetes de hombre, paquetes de mujer y la talla. XS, S, M, L o XX. Solamente por los primeros paquetes tú no eliges qué prendas vienen, a partir de tu recompra tú eliges qué producto quieres llevarte a tu casa. Si es ropa, si son accesorios, si son joyas, si son carteras, si son zapatos, blazer, qué sé yo. Tú eliges. ¿Bien? Las recompras, nuestros reconsumos, por ejemplo, 40 puntos, como ya habíamos hablado, son entre 2 o 3 prendas. Por ejemplo, esta camisa, esta bermuda o este enterizo y ese collar, que es un collar preciosísimo, es con 4 baños de oro y 18 kilates. Tiene un costo, incluido el delivery, entre 260 y 300 soles. Esa es su recompra mensual, que más o menos son entre 70 y 90 dólares aproximadamente, si me estás viendo de otro país. ¿Bien? Además, aquí están las capacitaciones. Tenemos capacitaciones tanto online como capacitaciones presenciales. Lo primero que vamos a hacer cuando ingresas a la compañía, es primero asignarte una persona que pueda hacer tu apoyo. La persona que te va a llevar de la mano a la compañía, esa persona te va a ayudar y va a hacer un curso de inversión al negocio, porque te vamos a ayudar a que puedas comprender bien los bonos, que puedas comprender bien el plan de compensación y sobre todo el back office para que puedas estar administrando bien tu negocio a nivel mundial. Te vamos a enseñar técnicas y estrategias de venta, cursos de marketing online y marketing directo. Ya hemos tenido una capacitación extraordinaria de marketing online, que duró casi 4 horas donde la gente ha salido. Uf, no se imaginan qué clase magistral. Asesoría de cost grupal y personal. Tenemos presentaciones de oportunidad de negocio de manera presencial. Bien, tenemos presentaciones de oportunidad de negocio como esta, que es de manera online. O sea, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Tienes el soporte y asesorías contante por los top líderes del Team Diamond. Por ejemplo, yo pertenezco al equipo del Team Diamond acá en Perú, con Tara. Me vas a tener a nosotras dos de apoyo. A nivel internacional tenemos contacto con todos los top líderes de todo el mundo. Entonces, si es que tú necesitas... Perdón. Si es que tengo un cliente en Colombia, tengo un distribuidor que quiere ingresar, tengo una persona interesada en Japón, pues nos contactamos con los top líderes de allá y hacemos un match. Ellos se van a encargar de las presentaciones presenciales y, obviamente, las online las seguimos haciendo nosotros. Y tenemos un evento mensual con premiaciones del equipo y premiaciones especiales del mes. Obviamente, estuve a rango y tiramos la casa por la ventana. Estos son algunos de los eventos que hemos tenido. En octubre del año pasado dieron el campanazo oficial de la compañía. Vinieron la presidenta, que acá está mi queridísima Esther Padilla, Luis Fior, su esposo. Vinieron acá, estamos con Tarita. Bien. Tuvimos una cena impresionante con ellos. Nos hablaron muchísimas cosas. Estos son los otros eventos que hemos tenido. Eventos, capacitaciones. Además, no somos una compañía cualquiera. Somos una compañía que ha oficiado grandes eventos. Grandes eventos no solamente nacionales, sino a nivel internacional. Eventos como Canes fue el primer evento que hemos oficiado. Hemos oficiado el Miss Turismo de España. Hemos oficiado el Miss Callao 2017 de acá en Perú, Miss Perú Callao. Y hemos oficiado, además, el Miss Summer 2017. Y estamos próximos a un nuevo asficio. Así que, sin grandes firmas, ya teníamos contratos. Imagínense salir en televisión, porque en Miss Perú Callao salimos en televisión, tuvimos menciones. Fue increíble. Estos son eventos internacionales, así como en Perú. Hay en todo el mundo presentaciones presenciales y presentaciones online. Y para los que me están pidiendo, sí, chicos, sí les muestro. Acá estamos. Les voy a mostrar un poco la ropa. Esta es ropa de One Fashion Global, ropa para caballeros. Tenemos blazers, tenemos pantalones, tenemos camisas, tenemos polos, tenemos zapatillas, tenemos bermuda. Para mujer tenemos zapatos, blusas, pantalones, faldas enterizos, zapatos de vestir, camisas de vestir, camisas de nino, pantalón de vestir, etc. En One Fashion Global Kids tenemos ropa para niños, para niños y niñas, como pueden ver, faldas, jeans, blusitas. One Fashion Global B, por ejemplo, acá tenemos Trussardi, Versace, jeans, PPG, Janko, Michael Kors, Victoria Luchino, son marcas. One Fashion Global Luxury, acá tenemos Blue Marine, Lioho y John Richmond. Y bueno, me toca siempre yo, termino mis conferencias con esta frase, en la decisión, simplemente es tuya. ¿Qué elige ser hoy? ¿Bien? ¿Qué elige ser hoy? Porque, por ejemplo, ahora que me parece que he corrido porque me queda todavía tiempo para poder hablar con ustedes. ¿Bien? Bueno, acá nuevamente me ven. Bien, yo trabajé durante muchos años, yo soy Business Manager de la Cámara de Comercio Electrónico, manejo 5 empresas de negocios tradicionales, tengo 10 años haciendo también redes de mercadeo, he capacitado todo tipo de empresas de redes de mercadeo, he hecho sus estrategias, tanto estrategias de venta como estrategias internas de estas redes de mercadeo. Y yo me puse a pensar un día, necesito, quiero, quiero llegar a ser esas personas que salían con sus cheques con millones de dólares, y quería y estaba buscando una compañía donde podría ser pionera, donde podría yo capacitar, estaba a esos equipos de alto nivel, ¿bien? Capacitar a mi propio equipo. Pero no quería una empresa que nuevamente tenga que crear necesidad a las personas. Yo no quería ser esos distribuidores que tenían cajas de cajas de productos y estaban vendiendo, rematando, yendo de un lado al otro con su carro, todos los días presentaciones uno a uno, llenarme el clóset de cajas de X cantidad de productos que al final les tenga que regalar, ¿no? Y perder dinero porque obviamente se ha invertido. Yo no quería eso. Yo quería un negocio donde poder ser pionero, un negocio que me deje ser a nivel mundial, y así todo lo que tú te proyectas, todo lo traes con la mente, así llego a mi vida One Fashion Global. One Fashion Global me la mostró una persona que no es de acá, ¿bien? Es una persona que está, como ellos dicen, al otro lado del charco, muy, muy lejos de Perú donde me ubico yo. Y me mostró la compañía y me dijo, Pamela, ¿sabes qué? No necesitas vender, no necesitas crear necesidad, no necesitas comprar miles y miles de puntos, y además puedes ser pionero en esta compañía y pertenecer a una red llamada fundador, pues, puede ser socio fundador de la compañía. No la pensé dos veces, yo soy estratega, soy industrial de profesión, tengo un posgrado de marketing digital y community management. Me fijé, obviamente, que la empresa sea legal, porque me fijé de todo, y dije, esta es la compañía que estaba buscando. Y la verdad es que no me equivoqué, tengo equipo regalado por el mundo entero, en Ecuador, en Colombia, en México, en muchos países, ¿bien? Así que, si me estás viendo y has captado esta oportunidad de negocio como yo en su momento lo capté, pues, te invito a que te pongas en contacto con la persona que te envió este enlace, este video. Si tienes alguna duda o consulta, ponte en contacto con esa persona. O, si tienes mi contacto, escríbeme por WhatsApp, escríbeme mi correo personal, que yo gustosamente voy a resolver cualquier duda o cualquier consulta. Quiero mostrar también, por ejemplo, me han llegado estos aretes, que son aretes de One Fashion Global, son aretes de 4 baños de oro. Esta pulserita también, miren qué belleza, con 4 baños de oro. Esta de acá también, esta de acá se llama semanario, me parece, porque son 7 pulseras, 3, 4, 5, 6, 7. Y la blusa que estoy luciendo el día de hoy, obviamente, también es una blusa de One Fashion Global. Yo siempre luzco por donde vaya la ropa. Y esta ropa, lo fabuloso es que yo me he visto mes a mes completamente gratis. Me mandan ropa completamente gratis, porque mi recompra no saco nada, ninguna plata de mi bolsillo. Pido, hago mi recompra de 40 puntos, no invierto ni un dólar, se descuenta automáticamente y encima saco plata para hacer, bueno, mis cosas. Bien, porque este negocio rende muy bien. Bien, así que sin más preámbulos, esta ha sido la conferencia de One Fashion Global. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta inbox o con la persona que te mandó este video. Un enorme beso y nos vemos en la próxima conferencia.